A ver, vamos a... Primero, el Cristo... ¿Cómo le llaman al Cristo de lo... de lo corbado? Del Gordo Vago Perdón, lo corb... Del Gordo Vago Del Gordo Vago, hay escuchado, de lo... de lo volado No, también, del Gordo Vago, ¿no me escuchó? ¿No te escuchas el Gordo Vago? A ver, Chinito, ¿tienes música brasilera? Chico Ipanema, una cosa así, pues, para ponerlos en ambiente Ahí está ¿No? El Cristo del Gordo Vago, que es muy bonito ¿Tú estás en el Gordo Vago? Yo también, es más, puedo traer mañana Voy a traer de las ambas, de los enredos del carnaval Ahí está, ¿cómo? Con el Cristo que se ve arriba y toda la cosa ¿Yo subo al Cristo? ¡Claro! ¡Yo también! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro! Pero claro, cuando subes al Cristo del Corcovado, ves Río, pues Es una ciudad verde ¡Brasil! ¡Brasil! ¡Con una selva exuberante! Yo pensaba que el presidente brasileño era Ollanta, pero no ¡No! ¡Amo García! ¡Ah! ¡Tú quieres ser amigo de Lula! ¡Vas a ver! Yo, señor Yo me traigo el Cristo del Corcovado Lo que yo no me explico es cómo ¿No me hacen cuenta que estaban construyendo esta cosa enorme ahí? ¿No? No, que todo ha surgido la nada y todo se da cuenta allá en la hora nona El Cristo del Corcovado, dicen que es el Cristo de los robados También, qué vergüenza Ahora, aquí, ya que estamos, ya que estás tocando el tema Música, ahora sí Esto de que alguien done cien mil soles No sé, si tú donas cien mil soles es porque tienes más guardado, ¿no? Porque no donas, este, todo tu favor No, no, no Yo lo he hablado tantas veces acá ¿No has aprendido nada? No La plata llega sola La plata llega sola, sí, esto es increíble Porque alguien que dona cien mil soles para un Cristo Este, no sé O tiene un pecado muy grande O todos los pecarazos que te manejan Claro O así Pero se ve muy mala, de verdad que se ve pésimo Si no hay un presidente que puede ir y que dona treinta y tantos mil dólares, una cosa así La verdad que se ve espantoso A ver, el presidente gana quince mil soles mensuales Eso es todo lo que gana, tiene seis hijos Y tiene incompatibilidad para ganar de otras cosas Así es, entonces tiene probablemente, sí, unos ahorritos Porque efectivamente en Palacio, pues, te dan de comer Te compran tus termitos, me imagino, sus gastos personales Él ya no vive en su casa, en Chacarilla, porque ahí vive su esposa Él vive en Palacio Muy bien, entonces en Palacio cubriría sus gastos personales Pero tiene que pagar todavía colegio de un niño Para un chico hacer algo Claro Tiene que pagar colegio de un niño Algunos están en las universidades Todos consiguen becas, por lo que he leído Pero al guito, pues, te cuesta que los chicos estudien en el extranjero, ¿no? Porque es largo de comer Entonces, yo no sé cómo la hace con quince mil soles O sea, ya me parece que es mágica la forma en la cual el Señor puede tener ese patrimonio Pero que le sobren cien mil soles, me parece notable Así es Notable, ¿no? Y que lo venga así, ya se ve mal La verdad es que se ve mal El día en el que dice un especialista que vende velas y no tiene cedería ¿De dónde pecata mía? Si no, de la sacristea Pero son las empresas que están donando Odebrecht es una empresa que ha puesto ochocientos mil y pico dólares para esto Además, no es verdad que esto sea, pues, como ha dicho el presidente Esto, la plata es privada No Es como... Hay un costo de mantenimiento, hay un costo de electricidad Hay un costo de, este, cosa que... Además, la ocupación de los espacios públicos Así es Nadie le ha consultado a la alcaldesa de Lima y a acá de Chorrillos Es como que en tu barrio, ese chiquito, en el barquecito Van y entonces cómpranle todos una birquecita y la ponen Así es Pero acá, como el ego del cielo es tan grande, saca atrás, se aparece como una mole Tiene siete metros, tiene el triste de verbo Este... Y no le pasan la bolsa a la alcaldesa de Lima No, no, no Nada Y no va y chantan las cosas Nada Mañana en su jardín, señores, le chantan Dios sabe qué ¿No? Un tori Para agradecer a los dioses Se ve muy mal, la verdad Se ve pésimo Lo otro es, he leído un artículo de Augusto, usted sabe, es muy interesante Se lo hizo en el espacio compartido Que ese tipo de obras monumentales, todo Son las que le gusta dejar a los dictadores frenéticos, con egos enormes, ¿no? Este... Se ve mal Y lo otro es, la gente cuando venga a Lima, ¿qué va a decir? Oye, se han copiado el río Claro O sea, qué impactos antes Miren, historias de copias la tenemos bastante El Palacio de Justicia en el Perú Es idéntico al palacio que hay en Bruselas En Bruselas Pero el de Bruselas tiene la cúpula Y aquí nos faltó la plata y no está la cúpula Exactamente Yo luego, una vez fui con mi amigo con Augusto de Justicia Yo fui a Bruselas Mi amigo con Augusto de Justicia A una palabra que se llama la muerte súbita ¿Volteas? Ay, me parece justicia Mira esto Uy, esto es una vaina, esto es de Lima El Palacio, porque se copiaron los mismos platos Claro, te das cuenta que los que copiaron fueron los de acá, ¿no? Los de acá, pues obviamente No es que tú mal, pero la verdad, la verdad Entonces, copiarte el Cristo del Corcoado La verdad Es patético, pues Claro Es como, miren, es como si, no sé Los brasileros decidieran en medio de su selva tan bonita Copiarse Machu Picchu ¿Ya? De hacer Disney Machu Disney ¿No? Entonces cobran la entrada Y dice, igualito Y no le dicen Porque el Estado Nacional Diga, vamos a hacerlo como la bombonera Claro Igualito Igualito Igualito, porque nos gusta Porque es bonito, ¿no? Y de repente mañana se le ocurre a Alan Que el Taj Mahal es espectacular Y nos hace uno en las pampas de San Bartolo O sea, ya deben dejar ¿Sabes qué cosa? Una sugerencia Que el próximo presidente El señor Yantumala Done esa obra a Perú-Nebraska Claro Porque nuestro aporte a Perú-Nebraska Es el aporte de todos los peruanos Para que tengan en Perú-Nebraska Algo como en Río Además, hay un asunto más delicado todavía La empresa brasileña Odebrecht Es una empresa que ha donado 850.000 dólares para esta obra A través de una resolución ministerial Es decir, un acto del Estado Se ha aceptado la donación Esta empresa tiene una serie de contratos Con el Estado peruano Es una proveedora y contratista del Estado peruano En muchos casos se ha discutido La calidad de sus servicios O sea, hay Pero lo que se discute es que son muy agresivos En lo que es su Su parte, su política No bien el historial público Así es Muchas obras que han tenido el historial público Las han tenido a dedo ¿Así? Sí ¿Lo del interoceánico? ¿Fue adido? No fue con concurso No, no fue adido ¿Ah, sí? Al final, ni eso fue con Toledo No fue con este gobierno Los gobiernos pasan Y ellos quedan Hoy los También la ganaron ellos ¿A dónde se adido? Sí ha habido concurso También en la interoceánica Concurso no postulaban mucho de repente Pero si era No, no podían postular ellos Es el escándalo Porque sí tenían por su juicio Con el Estado Por eso es que el propio Se va al contralor Se sienta Y hace que le quiten Todos los juicios Que tenían con el Estado Para que puedan postular Ya me acordé Más allá de lo que puede ser Un escándalo Es cierto Esa es una Y los de Tahuada Estuvieron a punto de impedirlo El piteo que hicieron Era como el que piteaba Que decía Si yo ya gané Si yo ya gané Esto es mío Entonces Y no Para no contar las cosas Que han pasado en Ecuador O en Venezuela Con una empresa Que una y otra vez Es un gran contratista De los Estados latinoamericanos Pero en todas partes Se meten problemas Bueno Esa empresa Le regala Uy que casualidad Que casualidad A García 850 mil Para su Cristo Increíble La verdad Esas cosas Yo no sé Qué le pasa Al presidente García Ya ni Esas cosas Las hace bien Claro Ahora Dicen Los que saben Que esos son Los gestos políticos Que le gusta a la gente Yo no sé Si sea lo que le gusta Yo no creo Algunos han escuchado Que salió a favor El señor Cardinal Cipriano ¿Ah sí? El sábado En su programa De acto de fe ¿Cómo se llama? Su programa Religioso 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 Un poco religioso La verdad Claro Pero mira No tiene nada de malo Pero es una imagen Religiosa Aún cuando mucha gente Que discute Si eso lo va a hacer El Estado o no Pero en fin Pero está ahí ¿No? Hay muchísimas imágenes Religiosas en Lima Malo, malo Por el monumento Por el financiamiento Y a mí Lo que más me deja Es un presidente Que pueda final superior Donar 100 mil soles Así es La verdad que esta romponería A mí me da sospechas La verdad Con toda honestidad ¿Qué quiere que les diga? ¿Qué querrá decir?